Échale, miren, un cevichón que hay preparado, de tilapia con robalo, ¿cómo estás ya Mari? De lujo Doña Mari, este es aguacatito, camañanga revuelta, y pues hay que echarle el caño, a los encargamos, míralo, 12.500 revoluciones por segundo, ahí le dejamos el video, claro que ahí, buenos días, muy buenos días, desde aquí desde el taller de Lencho 4x4 en Guasave, Sinaloa, hoy les queremos llevar una nueva, un nuevo video, así es, como dijimos anteriormente, nos dedicamos a los mariscos, y por lo tanto, mariscos vamos a preparar, tenemos que preparar mariscos, y algo Lencho que le quiero decir, para la gente que va a ver este video, este ceviche que vamos a hacer, es de mojarra de tilapia, que esto es lo más fácil de conseguir, en cualquier parte, en todos lados, pueden encontrar tilapia, exactamente, aquí está, mira, ya picadito, salmuera, salmoreado picadito, y lo que es, lo vamos a sacar de aquí, estilarlos ahorita, para echarlo en la cazuela, ¿qué va a llevar? va a llevar, lo que no va a fallar, mira, cebollita morada, michilita serranito, muy buen tomate, mira que está precioso, limones, cilantro, ojo, acompañado con oro verde, que es aguacate, su clamatito, la que no debe fallar, la camañanga, también esta salsita, que está muy buena de mi compra, la india brava, aguacate, y que más, puré, puré, y clamatito, pimientito y sal, en esta ocasión, le vamos a poner, le vamos a anexar, dos bujías, autolight, la verdad que sí, bien lo dice ahí, autolight, porque vamos a hacer un cevichito light, no, amigo, esto, esto es un bujía para un automóvil que van a... oye, yo me gustaría tomar ahorita un tema, a causa del video que lanzamos ahorita, tocando el refrigerador que nos obsequió, Jonke, el cuñado, fíjate que te voy a decir una cosa, Maricano, nada le queda, nada les gusta a la gente, nada, 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 te voy a ser sincero, si regalas y lo haces público, porque lo hiciste público, si no regalas, porque no regalas, ok, te voy a decir una cosa, dice un comentario, que regalemos lo que es de nosotros, eso es de nosotros, porque nosotros nos lo ganamos con nuestro trabajo, dice, del dinero que ganan, ese es dinero que nosotros ganamos, y que vamos a hacer nosotros, una buena labor, porque hay gente, que hay gente, que sí, la verdad, que está muy necesitado, y bendito Dios, y le damos la gracia a Jonke, el cuñado, que se pone las pilas, junto con nosotros, y que vamos a hacer, obsequiarlo, a quien lo merezca, en realidad, quien lo necesite más, te voy a decir una cosa, me llamó mi esposa y me dice, oye, por qué andas regalando, y por qué no me lo regalas a mí, porque tú tienes en tu casa, así es exactamente, porque tú tienes uno, oye, pero a mí me hace falta otro, para tener en el patio, no señorita, ya tiene, ya tiene, con ese que tiene, es suficiente, hay gente que está mucho más necesitada, así es, entonces tú crees, ¿qué piensas tú? no, pues no, 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 que está mal, y la verdad, se le va a regalar, y se va a rifar, y que, y si alguien, también lo voy a decir, y si alguien quiere, regalar algo, por medio de nosotros, hágalo, hágalo nosotros, y en igual, los datos abiertos lo recibimos, en igual de estar criticando, pónganse a hacer labores altruistas, ¿por qué creas Lencho, cuando hemos hecho mucha comida, y que te digo yo, hey, hay que grabar, si quieres, donde vamos a ir a regalar esto, no, porque pensamos, y digo, yo sabes que Lencho, mejor hay que no grabar esto, hay que llevarlo y regalarlo, porque si decimos, mira, andan haciendo esto, regalando, para agarrar más renta, y para agarrar más público, no, nos van a echar hasta por ese lado, mejor, no grabamos nada de eso, así es, donde regalamos las cosas, ahorita fuimos, también nos llevamos a regalar, un cilindro de oxígeno, de oxígeno, exactamente, y los que se ocupen, vamos a hacerlo, y si les gusta, y si no también, mientras que yo me sienta bien, haciendo eso, no me interesan los comentarios, de los demás, así es, así de que, si quieres regalar algo, hazlo, y si vas a hacer un mal comentario, mejor abórratelo, compras un cajero, y abórratelo, bueno, le vamos a echar calles al tercio gordo, porque, ya va llegando la hora, de empezar a montanear, mira, te preguntarás, por qué puse, ese estiladorcito, ajá, pues por qué, mira, échale, échale, agüita de panzón, sí, le voy a echar agüita, y a eso le echo, claro, le voy a echar, le voy a poner enjuagada, pero le quiero sacar, este que está aquí, la salmuera, la salmuera, ándale, bien que catalana, que es almuera, es agua con sal, agua con sal, y bien helada, con hielito, ahorita vamos a traer el garrafón de agua, yo lo traigo en caliente ya, mira, nada más la chulada de filete picado, vamos a echar el agua de garrafoncito, oye gordo, dime, estás, estás sacando cartas de abajo, como que mero que tienes escondidito ahí algo, ¿dónde? es también, lo vamos a revolver, Lorenzo, es callo de, así es, ese es callito de robalo, que le vamos a revolver a esta de tilapia, con la vez, muy bien, es un servidor, el compa del marisquero, perfectamente, vale, ahí está, mira, fíjate bien, mira, cómo va a quedar ya aquí, mi lencho, mira, aquel no necesita hacerle esto, porque ya está estilado aquel, así es, esa que yo traigo ahí, miren, mira, vean nomás la calidad, no, y ahorita que se los mostremos, hecho cebichito, papá, eh, mucho mejor, papá, mucho mejor, no te lo puedo creer, y aprovechando que están las lluvias, esas lluvias que nos pegaron dos días de seguido, que no podemos ir para el árbol de la felicidad, estamos aquí estancados, pero no hay necesidad de eso, no para nada, vamos, vamos a ir, vamos a ir en breve, vamos a ir en breve, y así es, es nada más, todo, la gente va, además van a decir, porque le pones cebolla y tomate, porque eso es lo que lleva, ay, mi amor, que le echaba, no le podemos echar a chote, no le podemos poner, no le podemos, un boca flecha, un eje de un diferencial, por eso le vamos a poner esa bujía ahorita al rato, pues ahí está, bueno, ahora sí, hay que echarle cañas al tercio, a partir los limones, echar los cañitos, revolverlos, lo vamos a echar revueltos, ¿cómo la ves? échale, 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 porque allá tenemos un, un casi panza de ubari, que ya se está agregando a nosotros, le vamos a llevar un buen guato a mi compa Rosario, también, le vamos a llevar un buen guato a mi compa Rosario, échale limoncito, que buen jugo tienen panzones, yo sé que sí, no, no, ¿qué tanto tenemos que no hacemos un ceviche? bastante tiempo, ya tenemos días, ya tenemos días, y que es lo de uno, es lo más tradicional, aclarando, es ceviche regional de aquí, exactamente de nosotros, con todo el respeto que se merece, nuestros amigos peruanos, ellos son los dueños, de, la palabra ceviche, y su ceviche tradicional, mis respetos, es buenísimo, pero aquí se acostumbra, así como lo vamos a preparar, un saludazo para toda la gente de Perú, así es, aquí pues mira, ¡ayú! que gordo, ya, ahí va, ahí va, vamos a poner otro poquito más, miren, pimientita doña Mari, de todo, aquí está, ya me la pasaron, ¿dónde está? ahí está la bolsita, échale, échale caña del tercio, panzón, claro que sí, hey, no te desesperes, no te desesperes, estoy temblando de hambre, no, ahorita vamos a comer, no se me quita, espera, que no te temble la mano, no, 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 que es, la de casa, salsita, pura camañanga revuelta, pura potencia, es que aquí no batallas con esa salsa, ya, Lencho, ya tiene todos los ingredientes puestos, ya, ya, ya andas buscando por salsa madre, la negrita, y que aquí está, es que le cae el camañanga, el colorcito, ay papá, por si le falta más, por si no te vuelvo a ver, mira, ahorita vamos a ver, gordo, chiche, mira, ahora sí, para que te estruje, chacha, qué buen cebollón, qué chula cebolla, eso panzón, eres único en el tema panzón, mira, no, 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 échale, 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 a ver panzón, mira, ya quedó, mira, a ver al cine, y apagar la entrada, cómo le ve, chulada va, mira, revuelvele, mira, revuelvele, ya, cómo, cómo ves, el cebolladito Lorenzo, qué vamos sobre los tomates, échale, échale, mira, échale, gordo, ya, ya me voy a dejar caer este panecito, mira, puro pan la chinita, no, ya si te la llevas tragando tú, ajá, le necesito calmar los nervios con algo panzón, yo me imagino, estoy temblando, ¿del hambre o qué? ajá, ahorita nos va a quitar tu panecho, no se huite, miren, a ver, mira, ahí va, ahí va, ya tiene un tomatito, bueno, mira, ahí lo tendremos ahorita, ¿sale? sí, ahí va, vamos, vamos, mira, pepinito muy saludable, gordo, claro que sí, Voy a ponerle dos pepinitos Nada más Bate, que bate, que bate chocolate Ya está agarrando color Ya está agarrando forma, gordo Mira, que no me deje faltar Mi chilito serrano Que no te temble la mano No, 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 lo vamos a dejar Sabroso Vamos a echar bien picaditos Por favor Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí es donde llega el momento Del perro del carnicero Ahí va Ese es el momento Este es el momento Estoy como el perro del carnicero Sí, porque ya Ya no aguanto Aguántate Ya le falta poquito Me hace la combinación Con ese calma nervios Que me vente de un pan No tiene nada que ver con el ceviche Ahora sí entiendo Y te comprendo Cuando yo estoy comiendo las cosas Y que estás detrás de cámara Deseaba arrebatarte el pan Ah, ¿verdad? Sí, la verdad sí que sí Con cajetita Uy, 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 uy Ahí está Mira Mira, gordo Le espolvorea, le gordo Espolvorea Claro Mira ¿Qué no me debe faltar aquí? Mira Ese es el toque de casa El toque de casa Mira Puré ¡Purecito! Pruébenlo con puré No se van a arrepentir Es lo que le iba a decir Pruébenlo No pasa absolutamente nada Oye Están gritando los plenes acá Esa es la barriga Esa es la barriga Que no quede huella Que no, que no Que no quede nada Mira Mira, gordo ¿Qué no es malta? ¿Pensó? ¿Comerlo? Pura chulada Saludos para la gente aguacatera De Urbapa, Michoacán Y Tancítaro Para la raza de Patzingán A nuestros amigos De Patrón Neto Un saludazo para ellos Saludos, compa coyote Qué barro Qué broma Le pegaron a coger Me jodos Que hombre Le hicieron lavar un carro Qué bárbaro Muy bien hecho Bueno, Nacho Esto ya está listo ¿Le hablo a los plenes? Háblale ¡Ey! ¡Ya está la comida! A ver el platito De la doña Mari Qué bárbaro el chapón Allá en la riva de la antena A ver, panzón Panchón ¿Panjón? ¿Este para ti? Este es para ti Este es para mi hijo Ay, el güero Vente güero Vente güero Vente güero Véngase Véngase mi güero Ernesto Bueno De que te cae la greña Venga para acá plebe Puro equipo de aquí Del taller de Lorenzo Montoya Favela Ahí está ya No más grande el hoyo Si tú le quieres ponerle Bueno, ahora sí A los caballos No es mayonesa doña Mari No Doña Mari Véngase a comer Por favor Véngase mi güero Órale A ver Ernesto Vente a ver Ernesto Llégale Si te quieres aguacarte amigo Hay que tener una cuchara Doña Mari Sí, por favor Sientan amables Guayno Vente doña Mari Vente Vente a comer Vente mi güayno Véngase Ah, yo pensé que era el El chapo Que echele salsa La que no debe faltar aquí Bueno Bueno Yo Me voy a servir Esta tostadita A ver doña Mari ¿Quieres tostadita doña Mari? Sí ¿Te sirvo o le gusta servicio a usted? ¿Te manda? A ver Sí, me voy a servir A ver La salsita Mira A ver Mira Un toquecito No, no, no Es que me gusta enchilarme el lecho a mí La verdad a mí me gusta enchilarme Después no está llorando No, no, no No, no Si está picoso Está picoso Ahí está Mira ¿Qué opinas güero? ¿Cómo está? Mira Tenía rato cuando te aventaba un ceviche ¿Qué? ¿Cómo está güero? Como dice el copa güero Tenía bastante que no me aventaba un ceviche Y qué bueno está Muy buenísimo Doña Mari Doña Mari ya le sirvió Pírala yo Doña Mari Póngale redilas Está aniquilada ¿Qué? Está aniquilada ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la ves? Sí Es que salió Braul Serranito Y acompañada con la camañana Porque es mucho mejor Mejor, ¿verdad? Vean este video Salvosísimo Y facilísimo De hacer este cevichito Mencho Fuera Por la quejada trituradora Número uno En el noroeste de México Y parte de la unión Ya le quité la redila Ya le quité la redila Epa hijo ¿Así te gustó? Poquito Sí, por favor Una Si eres tan amable Pansón Vámonos Mamá yo ahí no le pongo Camañana Me deja temblando Aguacatito ¿Quiere que le ponga aguacate? Claro No, no, no Es que pregunto ¿Por qué estás sin oro? Bueno Mira Desde el taller Aquí en Guasave Sinaloa Nuevamente Te mandamos Nuevamente Muchos saludos A todas las personas Un saludazo para Ojalá que le sirva El cuñado Mi compa Lencho Así es Patrocinador oficial Mi güero ¿Quiere otro amigo? Sí, no Todo el mundo Gracias Buen provecho Gracias Saludos para todos